Hola a todos. Quiero compartirles una gran noticia. Nuestra distribuidora Tequio tiene una oferta increíble en una amplia gama de productos. Desde cepillos limpiadores multifuncionales hasta innovadores gadgets de cocina, tenemos todo lo que necesitas para simplificar tu vida diaria. ¿Interesado en conocer más? Envíame un mensaje privado por WhatsApp o visita nuestra página web en www.facebook.com.br para descubrir nuestras ofertas exclusivas. No te lo pierdas. Pide ahora y paga al recibir para una experiencia de compra conveniente y segura.